Esta es una sección grande de figuras de anime a mitad de precio y entre medio de ellas aquí está un electro Aquí cambia todo, 5,95 cada uno El día de hoy vamos a estar buscando estos Funko Pops en descuento Vamos a visitar la tienda Ross, Marshalls y Diddy's donde se han estado encontrando demasiadas piezas exclusivas a un precio increíble Todas estas tiendas son de descuento Esperemos salga algo bueno y por supuesto que salga un versión Chase Pues vamos a darle Venga, primera tienda, la Ross Como es época navideña hay una sección muy grande con muchos juguetes y de hecho también le tenían una pequeña sección a los Funko Pop y ahí estaban estos de Drácula El precio es lo que me sorprende a 4,99 dólares También encontramos esta otra pieza del Funko Shop de los Mextryl de Wolverine Del Funko Shop también ya se han estado encontrando mucho Como otra fue esta de The Flash del Día de los Muertos Les digo muchas del Funko Shop ya se están apareciendo por aquí Aparte de Marvel Legends también estas Dragon Stars de Dragon Ball Super Este Tupac está genial casi a la mitad de precio Así, estas son un poquito caras pero están estupendas Aquí encontramos otras piezas también de la película de The Batman También está Supergirl de la última película de The Flash Y claro que sí, todas a 4,99 La siguiente tienda es Marshalls En esa tienda no tienes que preguntar mucho No tienes que buscar tanto también porque ya tienen su sección también apartada Cuando vas entrando Ya ahí se ve la sección grande de Funko Pop Y claro que sí, los precios a mitad de precio Los regulares de 4 pulgadas A 4,99 Encuentras de Anime De DC Había un buen de Naruto también que me encontré Una pieza también del tipo rompecabezas de Harry Potter Estaba a 10 dólares Pues sí, de esos había muchos La tienda que sigue es Diddy Discounts Tiene mucho ya que no vengo aquí Pues vamos a ver Para esta tienda que los descuentos son aparte más bajos También había esta sección La mayoría era de Anime Había figuras también Había Funko Pops Había de los Simpsons De Mahira Academia Algunos de Harry Potter De Naruto Pero por supuesto lo que más se veía era de Naruto Como pueden ver 3,49 El precio estaba mucho más bajo Esta pieza que me encantó demasiado que vi en Hot Topic Precio regular Y si estaba más de 30 Aquí la tenían en 15 dólares Esas si no las llevamos Aquí otra pieza de Dragon's Star También está rota Pero esta es de Rollie con Goku Está en 24 Precio regular 40 dólares ¿Qué es esto? Miren cuántas piezas Hay aquí No es Funko Pero Wow Ok Puro anime Atrás de mí Acabo de encontrar esto Que está atrás de mí Aquí hay más piezas de Funko Hay del Funko Shop En fin En el Killer Monger Todas están Ah bueno aquí está 4,99 Creo que estas son Son todas 4,99 Vean todas estas piezas diferentes Anime de Marvel Está Mejero Academia Aquí está Avengers Dragons América Chaves Ahí está Si hay un montón de piezas Esta es de Pokémon Por aquí Uh aquí está Luke Skywalker Nosotros tenemos el Freddy Funko En esta versión Siguen Ultra Man Esta yo la compré Como en 30 dólares En una convención Aquí está en 15 dólares Wow Muchas De a mí me gusta esta de Todoroki Están en 14 dólares También Hay muchas Si te sigues para Atrás de todas las figuras Hay Hay más Está esta de Endeavor En 4 dólares Está este Potpink Uh Que hubiera más de estos Está muy barato Este Potpink Hay mucho para elegir En serio Todo esto es de anime Pero que es excepción En serio Todo esto es Una super ganga Esta otra pieza 5 dólares Bueno 499 De Wonder Woman Flashpoint También me encontré Esta otra de Olaf De Amazon Cuando estás caminando Ya para pagar Y estás a punto De llegar La caja registradora Encontré este otro stand Donde encontré Esta pieza De Shane Run Que se me hizo fascinante Parece como tipo así De madera El color café No la llevamos Le vamos a un arroz más Decidimos ir a otro arroz Porque Pues mucha gente Está diciendo Que especialmente La tienda arroz Es donde han encontrado Buenas piezas Y pues si caminamos Un rato Y estuve caminando No nada más En la sección De juguetes Porque dicen Que donde Encuentran Buenas piezas También es en la electrónica Donde hay Se puede decir Bocinas O cosas así Que se han encontrado Buenas piezas Versión Chase Pero Pues bueno Yo no encontré Nada Ahí en la sección De electrónica Así que fui a los juguetes Y estas son las piezas Que encontré Si eran algunas Y pues también En el pasillo Nos encontramos A Walt Disney Se hizo de noche Pero venga Vamos a la que sigue Como la primera Didis Pues si nos había sorprendido Por lo que tenían Adentro Pues paramos En otra Y lo primero Que me encontré Fue esto A $5.99 El comic cover De Shazam Y esta No las teníamos Que llevar También encontramos Una pieza De The Office Que era exclusiva De la tienda Walmart Estaba abandonada Hasta atrás De la tienda También estaba Otra Esa sección Grande De Nerves Pero No había piezas Yo esperaba Que aquí Estaría Una sección Grandísima Pero no Encontramos Nada más Estas piezas De Funko Shop De la serie De Water En esta tienda Puedes estar Caminando Y de repente Te encuentras Algo de Funko Ahí está Un poppin De la nada Se cuenta Esta era Sección En sí De juguetes Pero más Como de pinturas Libretas Y lápices Y Pues aquí estaba Al salir Como les digo Ya íbamos saliendo Y aquí Aquí nos encontramos Esto se ve Mucho En la tienda Target Que la tienda Target Le pone una sección Nada más A Funko No a figuras Nada más A los puros Funko Pop Y aquí podemos ver Estos Que también Encontramos En la tienda Ross Y también En la otra Divis Eran los mismos Moles Las mismas piezas También las cajas Con figuras De anime Eran las mismas Así que Se me hace Que es un Stock Que algunas Tiendas O también Funko Dice pues Les presto esto O les vendo esto Que ya no queremos No se vendió Y pues ustedes Lo pueden vender A ver si se les hace A ustedes Así que pues sí En casi Todas las tiendas Encontramos Un stock Muy similar Así que pues sí Son piezas Que para Funko O ya sea Los Dragon Stars O ya sea Las otras figuras De anime No se estaban Vendiendo Y pues sacaron Todo el stock Y lo dispersaron A todas Estas tiendas Y pues Aquí están Ya Siguiente tienda Es Five Below Y aquí Cambia todo Vean Todo esto A $5.95 Todo Cada uno Ya quien se quise A una She-Hope Ginter Ah Aquí está Televisión Que han estado Encontrando Muchos Chase De ese De Nino Hay de Shazam De Avengers Endgame Hay muchos J-Hopes De BTS De marciados A de Avatar no hay un visión versión chase ya lo busqué y yo creo que se los llevaron porque vino alguien que si les sabía sabía cuáles eran y si se me hace que se los llevo. Última tienda Marshalls está al lado de Five Below había una Marshalls así que decidimos entrar y si encontramos estas piezas de Harry Potter había otro copyright de YouTube también y pues las encontrabas entre medio de todo entre medio de todo estaban esas piezas estaban los moments estaba este tipo rompecabezas de Harry Potter y pues me puse a pensar así como todos estos juguetes alguna vez estuvieron en primera línea en tiendas como Target y Toys R Us ahora están aquí me pregunto le pasará lo mismo a Funko. Como pudieron ver fue cacería de dos días Smart Shoes de nuestra ciudad pues si no estaban tan surtidas donde si me sorprendió mucho fue en Five Below porque había muchos visión y segurísimo ahí por lo menos había dos o tres chase pero ahorita nos trajimos el comic cover de Shazam también estas dos figuras una de Shenron y la otra de Demon Slayer estas figuras me gustaron mucho y si las he visto en convenciones a precio regular que son más de 30 segurísimo aquí las conseguimos a 15 dólares cada una por un ratito me puse a pensar en realidad o qué va a pasar con Funko después en unos años veremos a Funko en un juguete del montón porque pues piezas exclusivas versiones chase piezas raras nfts ya están llegando a este tipo de tiendas y pues si por un lado te pones a pensar mucho en realidad Funko si llegaría hacia ese punto esperemos que no iremos apoyando a esta gran compañía mis amigos por favor abajo en los comentarios déjenme saber qué les pareció este tipo de cacería ustedes han encontrado una buena pieza por favor allá abajito déjenmelo saber estamos en los últimos vídeos del año Instagram estamos haciendo sorteos así que no se los pierdan ya saben que yo soy Itacua nos vemos en un próximo vídeo bye chau chau